musica Sí Vamos a librarles a los sanguantes ¿quién es?? Jem no es cierto decía ahi four y compramos palomitas ay por qué no acerco ahora pero ese cuarto es de alguien de los que rentaban mírala david no se van a decir voy a mirar no 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 estamos en el ático ángel acuérdate que haya una salida por aquí tenemos que irte ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? voy a sumar la cámara y la veré lo que vi no ya no paula mira 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 paula ¿qué pasa? ¿qué pasa? vente para acá yo te voy a decir ¿qué pasa? no por nada caro 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 cari caro